Ustedes saben que está prácticamente confirmado el nuevo refuerzo de Colo-Colo proveniente de Ayrton de Viña del Mar, Cristian Riquelme, 20 años en lateral izquierdo Apareció un video, vamos a dar los créditos en los comentarios de YouTube Esto se va para YouTube ¿Cómo juega Cristian Riquelme? Acá un video de algunos minutos del nuevo refuerzo de Colo-Colo En ataque Dice, el tector se proyecta bien al espacio, suele llegar libre al último cuarto de la cancha Mirá, acá aparece solo Y esto es contra Colo-Colo, justamente Centro largo, aparece el segundo palo ¡Epa! ¡Epa! ¡Ven a! Tenemos un gran problema con esta jugada Si este va a ser Colorado Hill, claramente el pase no va a ir tan bien como este Mirá, mirá el pase preciso, mirá Pase preciso, el jugador pica muy bien, Cristian Riquelme Pase preciso, Leonardo Hill, le manda al Florida Center Bueno, así no nos va a cundir Así no va a resultar, amigos Otra vez solo contra Colo-Colo Claro, si lo va a marcar el tortopaso Jason Rojas, Bruno Gutiérrez Es como obvio que va a llegar solo Tampoco es como para elogiarlo tanto Pero bien Remate el arco Mano a mano gana en velocidad Ya Rompe líneas por dentro en conducción ¡Epa! ¡Me gusta esto! ¡Epa! Eso no lo tenemos en Colo-Colo, ¿verdad? Ni por izquierda ni por derecha Amigo, me ilusiono Aquí se asocia directamente por dentro Bueno, los centros como que no son tan buenos Pero acá están destacando las características que tiene En defensa ¡Ah, mira! Es importante que este video No solamente te lo venden como un gran jugador Como la mayoría de videos Sino que también te están dando quizá algunas Cosas que tiene que pulir Algunos aspectos que tiene que mejorar Frecuentemente pierde la espalda Por desatenciones Que es muy parecido a lo que le pasa a Óscar Opasso Y también a Eric Wimber ¡Cacha! Y le sacaron varios metros, po, weón Suele marcar a mucha distancia A los extremos rivales Bueno, ahí tampoco es que haya tanta distancia, ¿no? Claro, ahí le da todo el tiempo Todo el espacio, claro Hay cero potencia para marcar, weón Como muy, muy feble Muy débil Un lateral acá tiene que saber resolver Porque mira, mira todo el espacio con el que queda el jugador Suele ganarse amarilla por faltas innecesarias Le cuesta jugar con amarilla Tiene varias expulsiones No sé si era parte de lo que nos había dicho Tunnel Rose Tenemos un video Donde un hincha de Everton Nos habla De cuáles son los atributos Del jugador Cristian Riquelme Un hombre que lo vio Y acá es más o menos lo que él nos decía Contra Coló-Colo ¿Ya? Ahí el video de cómo juega Cristian Riquelme Ahí el video de cómo juega Cristian Riquelme Nuevo refuerzo de Coló-Colo El lateral izquierdo 20 años Que viene Más que a ponerle presión a Bimber Viene a Un negocio futuro creo yo ¿Qué les pareció? Quiero leer en sus comentarios ¿Qué les pareció Cristian Riquelme? Y si es el jugador que tenía que llegar al cacique Gracias